Hola, hoy vamos a hablar de un tema fundamental y es muy importante que veas este video hasta el final. ¿Qué hacer para encontrar pareja? Conozco a muchas personas que hacen de todo pero nada funciona. ¿Y sabes por qué? Porque su vibración energética predominante es una mezcla entre soledad, carencia y ansiedad. Así que por más que hagan las mil y un maromas siguen atrayendo más de esa vibración que están emitiendo. Tú quieres encontrar pareja, pero estoy segura de que no se trata de cualquier pareja. Quieres una relación honesta, amorosa, verdadera, comprometida y duradera, ¿correcto? Ok, entonces no lo pierdas de vista porque eso no se logra con cualquier persona X. Hay muchas mujeres que se concentran en ir a lugares donde pueden conocer candidatos potenciales. Y está bien, yo estoy de acuerdo con que hay que salir y ver gente, pero eso es secundario. No te puedes poner en ese plan si no has comenzado por crear la vibración energética que hará que atraigas a tu amor verdadero. Mira, si estás buscando pareja, estás en un momento crucial de tu vida y es importante que comprendas que tener novio o esposo no siempre es garantía de felicidad. De hecho, hay millones de mujeres casadas que se quejan de sus maridos y de su vida y la verdad es que son desdichadas. Ahora, tú lo que quieres es encontrar una pareja con la cual ser feliz y gozar de una vida armoniosa juntos, ¿correcto? ¡Genial! Entonces salir, meterte en páginas de citas y todo eso está perfectamente bien, pero debes comenzar con lo primero y más importante que eres tú y la vibración energética que estás emitiendo. Así que si estás haciendo de todo para encontrar pareja y no te ha funcionado para todo eso que estás haciendo ahora o si no estás haciendo nada porque te sientes sola, triste y crees que te vas a quedar para siempre sola con el gato, para eso también. Tienes que comenzar por internalizar el hecho de que para atraer amor, debes irradiar amor, dicha y felicidad. En pocas palabras, tienes que ser completamente feliz con lo que hay ahora, es decir, contigo. Ya sé que debes estar pensando ¡Ay, sí, Vanessa! Eso suena muy fácil, pero no lo es. Bueno, en realidad tampoco es tan complicado cuando sabes exactamente qué paso seguir y eso es precisamente de lo que te voy a hablar ahora. Quiero que te sientes a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Cuál es esa cosa que siempre has querido hacer, pero para la que nunca separas tiempo? ¿Clases de hip-hop o de pole dancing? ¿Correr en un maratón? ¿Tomar clases de pintura o escritura? ¿Unirte a un grupo de lectura? ¿Practicar un arte marcial? Lo que te propongo no es que hagas cualquier cosa por matar el tiempo y salir de tu casa, sino que dediques energía a actividades que te hagan sentir bien, feliz, animada. Es de vital importancia que definas cuáles son esas actividades que te llenan de energía y de alegría y apartes tiempo en tu agenda para dedicarte a ellas. Comprometete a un horario que no sea demasiado complicado de cumplir para que te asegures de mantener la constancia. Paso número dos. ¿Cuál es el tipo de persona que sueles frecuentar? Estás en una etapa de tu vida en la que lo que quieres es elevar tu vibración y disfrutar de ti misma y de tu vida. No malgastes tu tiempo por obligación. Frecuenta personas que te estimulen, que te hagan reír, que te apoyen y que te aplaudan tus éxitos. Dale una pausa a esas amistades que se reúnen para quejarse y regodearse en sus penas. Eso es lo último que necesitas. Tú eres la dueña de tu vida. Asume las riendas. No te dediques a sufrir ni a ser una víctima de la soledad. Por el contrario, aprovecha este momento para hacer exactamente eso que quieres sin tener que pedirle permiso a nadie ni rendir cuentas. De hecho, es una oportunidad única porque cuando tengas pareja, el tiempo es una de las cosas que te va a tocar negociar. Haz lo que tu corazón anhela. ¿Viste la película Comer, Rezar y Amar? Pues no tienes que irte a viajar, aunque si eso es lo que quieres, genial, adelante. Pero básicamente ese es el espíritu. Cuando te ocupas de tus necesidades y de tu bienestar, cuando te sientes contenta y satisfecha con lo que eres y con tu vida, vibras con la energía del amor. Del amor por ti, por lo que te rodea. Tu energía se transforma por completo. Y cuando tú cambias, tu entorno cambia. Sentirte bien contigo misma te otorga un magnetismo único que hará que personas afines, que vibren con tu misma frecuencia, se sientan atraídas por ti. Disfrutar de lo que te hace feliz es la clave para encontrar, no a cualquier pareja, sino a una que esté en sintonía contigo y que realmente sea la persona indicada para compartir tu vida y tu felicidad. Estas son las bases para crear esa alineación. Ahora, si quieres un paso a paso detallado de cómo crear la alineación energética que te permitirá manifestar rápidamente a un amor que complemente tu felicidad y con el que puedas construir una vida dichosa, inscríbete ahora en mi curso Este Si Es. Haz clic en el enlace que está en la esquina. Te llevará a una página en la que deberás llenar tus datos en un formulario. Cuando lo hagas, se te abrirá la página completa en la que te explico todos los detalles del curso, el precio y cómo inscribirte. Apúntate ahora para que muy pronto puedas decir, Este Si es el amor de mi vida. Ahora quiero saber de ti, ¿cuáles son esas actividades que te hacen vibrar de alegría y sentir bien? Esté muy atenta a contestarte y para una respuesta más rápida, coméntame en el blog. Amé compartir contigo el día de hoy. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!